Tonto Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que lo engendres a él. Que a quien sufre y mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna, quieres ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna El padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un arhuillo, con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y yo no me lo callo. Luna, quieres ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Gitano, al creerse deshonjado, se fue suger el cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? De ese ensayo fijo y de muerte la higió. Luego se hizo el monte, con él y yo en brazos y allí le abandonó. Luna, quieres ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! Llego de la luna Y las noches que hayan, luna, llena, será porque el niño es fe de buenas. Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna. Gracias.